Buenos días familia y feliz lunes ya estamos a la faena aquí estoy echando a las novillas que hace mucho que no las enseño las he echado un puñado pienso y de repente se ha puesto a llover y me he tenido que que guardar ya las he echado el heno ya que no los deja, mirad, quiere salir un poquillo el sol ya van saliendo brotes verdes ya va siendo hora porque madre mía ya estoy echando un puñadito y a ver si nos la bajamos pronto para abajo para quitar una becerra hasta novilla que está la tiene algo pasa ahí ya ya la becerra es grande se va a quedar para casa pues ya se la cierro y la pongo los crotales que aquí no se ha dejado coger y la cierro con las otras además las zapatitos está la fogonera la diplomá y la golosina está la elegante está la va a venir bien que le quite la becerra tenemos la amapola porque me la ha dejado algo pasa y ya ya la ha quitado la becerra y luego ya la ha hecho al toro porque mientras me ha criado la becerra como parí muy pronto no he querido no he querido echarla al toro tenemos la extremeña y la cordobesa hasta que se ha quedado al partirse el cuerno madre mía un poco me gustan cuando se quedan con los cuernos así medio partido a mí me gusta que tengan o no tengan ningún cuerno que salgan mochas no es mocharlas sino que salgan mochas o que tengan los cuernos bien como esa extremeña esta semana ya apartaremos los becerros ya lo enseñaremos que viene Fran y las becerras para casa ya las apartamos también y ya juntamos todas las horras las echaremos unos días para la desa para para que marchen para allí en lo que acabo las judías y y luego ya a comer para ir al campo a enseñarlas a carear estas no saben pero con lo mansas que son más o menos aquí al agua dentro las bañeras llenas está manando bien tiene todas las bañeras llenas ya va habiendo algún brote verde a ver si se aprieta a llover un poco más y luego con el con el sol sale para arriba la hierba que podamos sacar las payas a comer y coman bien mientras echen los prados así que lo único las judías pues lo malo menos mal que ayer cerramos un montón de ellas vinieron unos amigos por la tarde y me echaron una mano y pudimos cerrar un montón de de judías que si no madre mía la que ha caído esta noche toda la noche sin parar de llover así que las que han quedado para allí ya veremos a ver como las va pero hay que esperar a que se sequen algo para poderlas arrancar y guardar pero bueno ayer nos la dimos buena yo mandé el vídeo y acabé a las 2 me fui a comer me eché hasta las 4 media hora y a las 4 nos bajamos otra vez los amigos y yo y estuvimos hasta que anocheció hasta las 8 y media y la verdad es que nos cundió bastante las dejamos allí cerradas con parra y todo bajo teja y ya que sea lo que Dios quiera ya hará algún día bueno para poder sacarlas y trillarlas esta no sé si la dejaré con las con las novillas que quitemos las becerras que dejemos de recrío y todas las otras al campo con las ahorras a campear este año va a haber que ahorrar está la cosa fastidiada te pones a mirar los precios de comprar paja y pienso o forraje te cuesta 3.000 euros me está echando las cuentas si una vaca se come un euro y medio todos los días si saco 35 o 40 vacas para ir a pastar me gano un jornal bueno lo único que en vez de luego estar haciendo otras cosas como leña y eso pues te tienes que estar a las vacas pero si te vas a ir a hacer otras cosas para gastártelo en paja y pienso pues para eso me voy con las vacas para ahí y fuera luego ya los días que venga Fran aprovecharemos y y que se vaya Fran con las vacas y yo me voy a hacer otras cosas o al revés que se vaya a hacer la leña y eso y yo me voy con las vacas así que tengo unas ganas de acabar las judías para venir y ya dedicarme 100% a las vacas que para qué pues que todos los días todos los días 50 paquetes de heno 50 53 dependiendo madre mía que ruina pero bueno de momento lo hay así que hay que echarse así que nada familia ahora parece cascampo un poco ponía cara a mediodía paraba un poco y luego volvía otra vez esta tarde así que eso ya es el último atajo de esta mañana ya he echado tarde de comer he visto que todas están bien así que ya mojarme más si no hay novedad no me mojo iré a bullir un poco las judías allí porque aunque estén bajo teja siempre conviene moverlas un poco con la horca que las corra al aire y a seguir descargando así que nada familia bueno a ver si viene Fran y y ya os decimos las bases para entrar en el sorteo de las judías y y ponemos el sorteo en marcha que tengo ganas de que os lleguen para ir algún kilo de judías hombre que ya que las estáis viendo todos los días las las probéis así que no sé si vendrá esta noche a ver si mañana o o el miércoles podemos hacer el vídeo y y ya la concretamos las bases así que una familia bueno un abrazo muy grande espero que paséis un buen día y sobre todo una gran semana y y nada todos los días levantarse con ilusión para seguir para adelante que esto está muy feo un abrazo muy grande para todos adiós